Alonso Escalante en su sección habitual, la programación del Teatro Bicentenario. Gracias Alonso, bienvenido. Y gracias a ti, Armando. Muchas gracias. Pues estoy aquí en esta ocasión para compartir contigo y con todo. Una muy buena noticia. Así es, una muy buena noticia. Un concierto que me parece será una delicia oírlo y hasta verlo también. Que esté aquí uno de los mejores pianistas mexicanos, sino que el mejor en este momento, ya tú me dirás, es muy relevante. Yo creo que sí, es Jorge Federico Osorio, me parece que es en la historia de nuestro país el mexicano que más relevancia ha tenido en el terreno pianístico, el que ha tenido una mayor proyección internacional y el que ha destacado sin lugar a dudas en todos los términos, recitalísticos, concertísticos, más que ningún otro. Esto desde luego es relativo a veces por el tiempo, las épocas y todo, pero el hecho es que se trata de un gran artista que vendrá a interpretar además una obra de la que ha hecho una creación y que con una orquesta como la Sinfónica de Minería será seguramente un deleite. En este año que además cumple 50 de carrera artística, o sea, empezó... Osorio. Osorio, sí. Y que está en una madurez yo creo muy productiva, ¿no? Muy productiva, como buen pianista empezó muy joven. Tiene 60 y tantos años. Debe tener por allí, no lo conozco muy bien de su biografía, pero el hecho es que está en plena madurez artística, técnica, musical. Será ya una interpretación de esta obra, además una de las más célebres, la última que escribió Beethoven para este que era una forma musical a la que le dedicaba mucho para su propio deleite inclusive, ¿no? Que era el concierto para piano. Así es. El emperador. El emperador, el número 5. Quizás el más romántico, ¿no? Menos clásico. Sí, seguramente. Porque vive evolucionando. Con una gran energía, con una enorme vigor. Y sí, desde luego, este es seguramente el más romántico de todos. De repente un poco grandilocuente, como ese setafé de betón, pero digo, muy disfrutable. Sí, y muchos musicólogos coinciden en que esta evolución no nada más tuvo que ver en la transición del clasicismo que le tocó ya en su última etapa y que se identifica perfectamente su obra con esta época y después todo un claro tránsito al romanticismo, pero las últimas obras de su creación tienen una característica, a lo mejor tiene que ver ya con su sordera avanzada también. Con su neurosis. De una neurosis, de una gran sonoridad, de una enorme búsqueda de texturas. Sí, y muy emocionales. Pero no es lo único, pues vas a tener una jornada ahí completa betoveniana. Así es, complementamos esta presentación de la Sinfónica de Minería con un homenaje también a uno de los grandes compositores de todos los tiempos, probablemente un poco injustamente olvidado, de hecho un grado, pero... Será aquí, ¿no?, en México. Sí, y menos en Europa, por supuesto. Ni en Estados Unidos. Pero Sibelius, tienes razón, tampoco en Estados Unidos. Sibelius es un gran músico, un músico que si bien tuvo una bibliografía musical corta, no de grandes opus en cuanto a la cantidad, sí con un gran impacto todos ellos, y también un hombre que vivió intensamente todo su proceso creativo, ¿no? Siglo XX, otra cosa, pero igualmente muy romántico, ¿no? Absolutamente romántico. Finlandia, de hecho, una obra nacionalista y de protesta. Que es de las menos olvidadas de Sibelius, ¿no? Es de Carabia. Las sinfonías son las que están muy olvidadas, son grandes piezas. Sí, esta especialmente, la séptima, que es también su última sinfonía, porque estaba componiendo otras, pero se quedaron ya inconclusas, ya no alcanzó una octava, parece que la destruyó, la arrojó a las llamas. Y se queda esta como su última sinfonía y como su obra maestra para el gusto de muchos. Una sinfonía hecha de manera también atípica en un solo movimiento y que resulta también ser una obra maravillosa. Donde yo creo que ya estaba evolucionando a otra cosa. Sí, él estaba en una búsqueda. Sin duda estaba en una búsqueda constante y estaba un poquito desolado también con los nuevos rumbos que estaba tomando todo el quehacer composicional. No estaba ya él muy de acuerdo con estas cosas que se hacían de la segunda escuela de Viena y con otro tipo de lenguajes más modernos. Él tenía su propia búsqueda, sin duda. Encerrado en un bosque. En el bosque, en donde se lo llevaron un poquito a fuerza. Creo que le sirvió para trabajar de manera más concentrada. Muy bien que toquen a Sibelius con una gran orquesta. No había tocado a Sibelius en el Teatro Luis Centrario. Que me acuerdo, sí. Tuvimos un Sibelius con la orquesta de Sonora el año pasado en una obra de menor factura. Pero este es un homenaje a Sibelius en el 150 aniversario de su natalicio que además es de destacarse el hecho de que hay en el mundo una celebración completa en las orquestas, la Filarónica de Berlín, la Sinfónica de Viena, los teatros, las salas de concierto que se han unido a esto. Hay un site creado para las celebraciones de Sibelius y el único lugar en América Latina que aparece en dicho site es el Teatro de Luis Centenario. Entonces, nos sumamos... ¿Concibelius.org o algo así? Es Sibelius 150 me parece. Punto org. Algo así es. Pero es muy fácil de encontrarse. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar representando a México, a Latinoamérica y por supuesto a Guanajuato en este site en donde están grandes salas, grandes orquestas, grandes artistas en este pues hecho celebratorio de un artista que merece... Minería completa, que Minería pues conocemos bien en el Teatro del Bicentenario, lo has tenido aquí en óperas. Lo hemos tenido en óperas, ahora lo tendremos arriba en el escenario que será también un deleite. La orquesta pues que me parece que en su conjunto reúne las condiciones más ideales para una agrupación de este tipo. Es una orquesta que tiene una temporada de verano en la sala Nexahualcóyotl y para la cual convoca a los mejores músicos de diferentes orquestas mexicanas. Inclusive algunos llegan a venir también del extranjero y que pues es típico también de algunas orquestas europeas el constituirse en el verano para hacer unas temporadas específicas ya sea concertísticas o bien operísticas. Romper un poco la formalidad a veces. Así es. Tocan en parques y cosas por el estilo. Todavía no llegamos a eso. También para ese tipo de cosas. Programas especiales. Va a sonar muy bien el Teatro Bicentenario con este orquesta y con este programa. Estoy seguro de que sí va a ser. Con Jorge Fedeco Sorgio además. Es el viernes, es un único concierto. Viernes. Es lo único malo, ¿no? Ya mañana. Por no tener un par de fechas. Así es. Entonces no se lo pierda. Realmente sale minería de su temporada de la Sala de Zahualcóyotl solamente para hacer este concierto fuera de esta sede de la Sala de Zahualcóyotl y único en su temporada para hacerlo aquí en el Bicentenario. Entonces... Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Va bajo la batuta de José Arián. Y bueno, pues yo creo que es una muy buena ocasión para delitarse con gran, gran concierto, grandes intérpretes. Como siempre, dos pases dobles que nos hace favor de obsequiarnos el Teatro Bicentenario y su director Alonso Escalante para esta función única. El viernes a las 8 de la noche Orquesta de Vinería con el homenaje a Sibelius, la Séptima Sinfonía y la Suite Finlandia. Más un concierto, de todo en El Emperador con Jorge Federico Sorgio. Programa súper completo. Así es, súper completo. Pues, esta es cortesía para que nos acompañen y ya vendrán a recogerlas como tú indiques. Muy bien. Sí, comuníquese con nosotros en las redes sociales o por teléfono para pedirnos estos dos pases dobles. Alonso, muchas gracias. La ópera viene caminando, lo platicaremos pronto. Ya estamos en la última etapa de la horneada. Así es, programa doble, caballeros, ticán y payasos, ya platicaremos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. El Teatro Bicentenario, sin duda, manteniendo una constante en la calidad de sus presentaciones. Voy a una pausa, regresamos. Kenny Velasquez estuvo en unos eventos noticiosos relevantes. Parece que no va a haber FIAC, lo cual ya no es noticia. A cada rato lo suspenden. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!